¡Hala! ¿También cantas? Es que se te da bien todo. Bueno, yo no diría eso, pero tú sí puedes. Oye, ¿te apetece mirar tu anuario? Ah, vale, claro. Quiero saber de todos y no te dejes nada. Cuanto más sé de alguien, más me ayuda a recordarlo. Y si digo sí, no, puede, después, todo ni caso. A ver, pues esta es Estela Reed. Siempre la está liando. Team Futernutter, buen chico, mal apellido. Y esta es... Espera, cuéntame más de Estela Reed. ¿En qué sentido la lía? ¿Y es de Valley View o nueva como yo? ¿Ves? ¿Lo entiendes ahora? ¿Esperas que le oiga? Te dije que pusiéramos un micro en la mesa. Voy a acercarme un poco más. Qué sutil. ¿Qué llevas, desatascadores en las suelas? Creía que íbamos a caer del techo. Y luego me acordé de que es una operación amateur. Y estos son los demás de primero. ¿Te apetecen unos nachos con chile? Supongo que eres un chico picante. ¿Qué? ¿Te gusta el picante? Y quiero decir el chile. ¿Sabes qué? Mejor pedimos guacamole. Por mi igual. A mí me parece un chico educado. No te dejes engañar. Ahora que no está, verás cómo hace algo raro. Observa. Oh, se está echando agua. Qué pérdida de tiempo. He cargado mis gafas de visión nocturna. Para nada. ¿Gafas de visión nocturna? ¿Qué creías que iba a pasar aquí? Nunca sabes cuándo vas a tener que perseguir a alguien por el bosque. Solo, hazme caso. Aquí va a pasar algo. Sigue mirando. Seguro que le va a robar la cartera a ese. Perdone. Se le ha caído esto. ¿Y ya está? Lo único que ha hecho mal ese chico es no pedir rescate por devolvérsela. Voy a ir a presentarme. Si quieres, vete. No, espera. Abuela, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué llevas tus zapatos de espiar? Tu amiga Amy quería que viniera a espiar a osatilla de clan porque cree que es raro. ¿Amy? Uy, esta no es mi casa. Todavía soy nueva en la zona. Sigue disfrutando de los villanos de Ballyview en Disney Channel.